Bienvenidos a esta nueva entrega de este Hablemos Sin Saber 2024, donde hoy contamos con el ala combativa nuevamente, integrada por el señor Homero. Yo, Musarela. ¿El Toto? Figura de acción, Gorocito modo contador, yo lo tuve. Me encanta. Grace Gold. Señor. Ah, bienvenida. Muchas gracias. Toque de diamante. Que amo. Diamond Touch, el Diamond Touch. Y vaya que he invitado para desarrollar este tema, ¿no? Nada más y nada menos que el Coco Silly. Welcome. To the Humber. Bien. Welcome to the Humber, ACDC. 1986. Con Willer Flex en guitarra y Danny Mock. En batería. Yo fui al primer recital de ellos, en Quilmes. Vaya. Estaba Eric Fagmiharder en el teclado. Sí, pero con mi invitado. Sí. Y me llevaron ustedes a un lugar emocional fuerte de figuritas, frutillitas. Quizás ella recuerde. Grace. ¿Qué amor? ¿No nos recordás las frutillitas? Frutillitas. Eran unas figuritas que venían con brillantina para las nenas y para los varones. Nosotros tuvimos figuritas de chapa. Las de chapa, sí. Las de chapa con la cara de Pancho Sá, Mouso, jugadores que ustedes prácticamente desconocen porque tienen la desgracia de la juventud. Mangadijos de puta. Sí. Este tema del límite, ¿no? Entre lo cheto y lo grasa. Uno hace o se pone algo o dice algo y es un grasa. Y este mismo hace lo mismo pero resulta que es cheto. ¿Cómo es? ¿Dónde está el límite? Porque lo grasa, ¿cómo es esta? ¿Cómo es esta happy peluda? ¿Cómo es el asunto este? ¿Cómo mierda es? A ver. Para mí es una construcción social. En realidad nadie es cheto, nadie es grasa. Todos somos personas, ¿no? Bien, bien. Vos no sos un grasa por tener la coupé fuego rebajada pintada de naranja con pintura de pared y con unos led abajo y con cuatro relojitos acá al costado que ni siquiera son velocímetros, solamente son relojitos que se mueven en falso de acá para allá para jugar a que sos toretto, ¿entendés? Y con caño de escape libre. Claro, porque a mí me ha pasado decir, bueno, Bora, polarizado, vende droga. No. Capaz panadero. Igual es un concepto petinato, con todo respeto, muy de la modernidad de ustedes. No es que yo tenga algo en contra de la juventud, más allá de que la detesto profundamente. Sobre todo estos dos hijos de puta. Sobre todo estos dos hijos de puta. Sino que creo que es como una postura de la modernidad también, ¿viste? Esto de que somos todos iguales como arrancó él. Somos cada dos personas. No. El grasa es grasa. Y el cheto es cheto. Ajá. Y yo me considero el team, se habrán dado cuenta, no hace falta quizás que lo diga, cheto. Ah, claro. Un típico cheto. Porque, por ejemplo, yo a Coco le digo, ¿merluza en escabeche o sushi? Yo el sushi, yo el sushi, me lo froto por el cuerpo. Mira. Del placer que a mí me da, yo me lo paso por el cuerpo. ¿Y el wasabi? Y el wasabi por los huevos. Bien. Porque la sensación de ponerte wasabi en los huevos, inmediatamente después tener una relación sexual, se te caen la bolita de los ojos. Mira. Impresionante. Mira. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Cuando salís con alguien le preguntás si le gusta el picante, entonces. Perdón. Perdón. Acaba de, acaba de, no, no, ha hecho una intervención. Sucedió algo, ¿no? No. Es la veedora que nos manda la empresa para que vea que esto está dentro de las normas de las buenas costumbres, patria y potestad. Ah. Y aleluya. Nos decía, perdón, Monique. Monique. Monique, la veedora. Sí, la veedora. No, digo que si se pone wasabi en los huevos tiene que salir con una mujer que le guste el picante. Claro. Digo. ¿A vos te gusta el picante rubiote del futuro? A mí me encanta. Por Dios. Pero no estoy de acuerdo con vos. Yo creo que hay personas que son más personas que otras. Ajá. Ajá. Hay palabras que no se pueden decir. Están prohibidas. Sorbo. Sorbo. Feta. Feta. Dame una feta. Dame una feta de queso. No, una rodaja. Ok. Dame un sorbo de agua. ¿No suena horrible? ¿Petinato? Suena horrible un sorbo de agua. ¿Vamos a la pieza, Petinato? No, a la habitación. Vamos. ¿Me pongo el wasabi en los huevos? Mirá cómo vamos purificando la cosa. Eso, eso, eso. Yo soy un camaleón de las clases sociales. Tenés cierta movilidad entre una y la otra. Tengo una amplitud total. Como era selling la película de Woody Allen. Un selling. Selling. El que se convertía en... Claro. Que va a terapia y se convierte en el terapeuta. Qué cultos que somos. Tremendo. 1978, Woody Allen. Se le caía la cabeza para el costado. Así. Yo fui una vez a terapia para avisarme que no iba a ir. Mirá. Qué compromiso, ¿eh? Sí, sentí que tenía que hacerlo. Fui y le dije, mirá, hoy no vengo. Déjame adivinar, te cobro igual. Sí. Qué hijos de puta que son. Están para eso. Sí. A mí me pasa cuando voy a... Yo voy a Miami, a Santa Monica Boulevard. Digo, gordo, tomamos unos daiquinis. Gordo, tomamos un negroni. ¿Te parece? Después vamos a hacer las compras. ¿Entendés? Pero después voy a Las Toninas y me siento más así, ¿entendés? Y digo, je, 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 la concha de mi madre que me pica a la dos pelotas. ¡Qué rica que está, gorda! Y voy con mi novia gorda. Tengo varias. Tengo la milfa, la milfa dos. ¿Sabés quién es gorda? ¿Quién? Esta. Ah. Mira. O sea, Ana Más Ferreira me dijo otra cosa. Una práctica muy de cheto también, viste, que está poner sushi en mujeres. En los cuerpos desnudos. Claro, mi viejo le tiraba puchero de una. ¿Caliente? Caliente, claro. Uf. Bueno, daba para sushi, pero sí para puchero. Ah. Yo huelo a sushi y no tengo comida encima. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Yo huelo a sushi sin comida arriba. Claro, que no hace falta decorarla con sushi a su cuerpo. Que ya huele su... Que ya naturalmente tiene sus propias fragancias, ¿no? Es preferible la fragancia natural de los cuerpos que el perfume para mí. Bueno. El olor, ¿no? El chivo. Yo, las veces que más gané fue después de haber jugado un partido de fútbol. Ajá. Y estar muy transpirado y sentir como la mujer buscaba ese aroma, ¿no? De mi cuerpo. Mirá. El de la muzarella es grasa. El olor. Claro. Cebolla. Perdón, Monique. El olor a cebolla. Pero hay una prueba básica para saber si uno es cheto o no. Epa. ¿Cuál? ¿Cómo ponen los cubiertos? A ver. A ver. ¿Cómo pones? ¿Tenés el cuchillo, el tenedor? Yo si estoy en la recoleta... ¿Cómo lo apoyás? A ver. De este lado de Avenida Córdoba, en 11, lo agarro así. ¿Entendés? Bien. Pero del lado de la recoleta, así, apoyo la punta del... Los coditos para adentro. Los ordeno. Los de pescado vienen en el exterior. ¿Quién sabe manejar los palillos? Yo. Yo también. Es algo que no me desborda. Me desborda. Nunca pudiste. No, no. Yo creo que me sale más manipular una bomba nuclear que los dos palitos de mierda de sol. No le puedo agarrar a la... No puedo. No sé si Coco, vos sí sabés, pero no sé si Coco sabe. Te lo voy a contar. A mí me... Yo... Tengo la colectividad judía en sangre, ¿viste? Sí. Pero yo me hice la circuncisión en Japón. No me hice acá. Fue un rabino japonés. A mí me arrancó la piel de la verga de un sake así con dos palitos. A vos te circuncidaron con un palito chino. Sí, en Japón, con palito chino. Y lo mojó en soja con semillas y se lo comió. Lo que le sorprendió a mi viejo es que lo arrancó de una. Como que ni tuvo que pestañear. Bueno, porque tiene más de 10.000 vergas hechas ya ese tipo. Claro. Ese tipo te opera así y te hace... ¿Sabías que igual era la primera vez que lo hacía? Y nos enteramos que era un cocainómano en Japón. ¿En serio? Sí, un rabino cocainó. Por eso lo masticó mucho y nunca lo trajo y... Estaba toda la familia y fue terrible. ¿Llejaron todos en Japón para tu circuncisión? No, mi viejo y yo. Por eso después mi vieja tuvo quilombo con él. Pero yo estaba en videollamada. Kung Fu... Sí, sí. Agarraba las moscas con palitos. También. ¿Miento? No, no, no. David Carradine. David Carradine, que se murió... Haciendo el periódico. Haciéndose la paja con una corbata... El pajarakiri. ...en un armario en Hawái. El pajarakiri se llama. Se ataba la chota con una corbata a un armario y pateaba la puerta del armario... Claro. Y se arrancaba la chota. Ay, qué dolor. Muchas veces. La del piano hizo una vez, que la ató al piano y tiró el piano por la escalera y... Sí. Que le... Sí. Siempre. Sí. Es que en realidad, por eso en África tienen un verdón. Porque tiran un piano de cola así en la larga y sacan... Cuando nacen. Claro. Emociona mucho. Pasa que me emociona acordarme de esas cosas. ¿Por qué esta charla es hermosa? Porque recorrimos todo el mundo. Es re lindo. Recordamos series viejas. Es re lindo, boludo. Me gusta la cosa generacional, chicos, con ustedes, ¿no? Viste que somos más copados, ¿no? Hay un lugar, somos malos. No, no, no. Hay un lugar... Ya no quiero que se mueran. Volvamos al tema. Sí, mi amor. Kung fu era un grasa, un horror. ¿En serio? ¿Re? Grasa. ¿Por el maestro kung fu? Obvio. ¿Por...? Un horror, una madre. Un horror. Bata descalzo. O qué sé yo. Tenía moral. Sí, pero no tenía onda. No tenía onda. No tenía onda. Una vez una persona fina me dijo a mí, si la vida te da limones, poné a un inmigrante a hacer limonada. Y me di cuenta de que la diferencia entre los grasas y los finos es eso. Ven las cosas distinto, con otro enfoque. ¿Entendés? Claro. O es un tachero, él ve un conductor de taxi, no un propietario. El propietario es él. ¿Entendés? Son malos. Claro. Son más malos. ¿Y a las mujeres cómo las ven? Los chetos y cómo las ven los grasas. Los grasas las ven, para mí, con cariño y con más respeto. Y el cheto la ve como una propiedad. Ah, con razón me vendieron a mí. Cuando era chica. Qué pena que no estaba con plata yo. Ay, me voy a cantar. A vos te haría... Perdóname que te tutee, ¿no? Sí, no, no, si querés. A vos te haría muy bien. Muy bien. A ver. Sábado, tres y media de la tarde, Temperley versus Villa Soldati. ¿Qué es Temperley? Un equipo de fútbol y un barrio. ¿Un qué? Un equipo de fútbol y un barrio. ¿Y dónde es? Tres y media de la tarde. ¿Es en Argentina? ¿Es en Argentina, Temperley? Fuera. No, podés venir también. No, no, donde yo voy vas vos, mami. Yo quiero ser grasa un ratito. Sí. Un ratito. Pero después cortala, ¿eh? Porque esto, por favor. Te llevaste el milfandwich al final. Milfand con milfand. No quería competir con vos porque me acuerdo tu descripción. Vas a perder cuatro o cinco kilos en un fin de semana. Son bárbaros. Son bárbaros. Pastel de papo vas a comer. Un cerebro hermoso. Snitchel de papo. Sí. Papo, por dense bien, basta, chicos. Habemus papo. Habemus papo. Tengo que recurrir a la cuenca, ¿eh? De la veedora si está todo ok, si tiene algo para aportar y si ya podemos ir cerrando. Te necesitamos ok. Yo creo que está todo bárbaro. Está todo bárbaro y acá hay mucha mezcla. Sí. Y entre grasas, chetos, acá no quiero decir más, pero cada cual sabe lo que es. Bien. Después de estas sabias palabras a cargo de Mónic, la veedora, vamos a cerrar este gran Hablemos sin Saber hoy con este gran invitado que es el señor Cocosil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.